La demanda que hace Marco Cortés al gobernador de Coahuila está bien, lo que no es correcto es la forma, porque en la política se dice que la forma es fondo. Él se equivocó al hacerlo público. Parece nuevo, pero como decía don Jesús H. Elizondo, con estos bueyes hay que arar. Así lo expuso Rómulo Campuzano González, exdirigente del Partido Acción Nacional. Definitivamente yo concuerdo en el sentido de la demanda que hace Marco Cortés al gobernador de Coahuila. Lo que no estoy de acuerdo es en la forma, porque en la política se dice que también la forma es fondo. Y creo que se equivocó al hacerlo público. Creo que esos acuerdos, así como se firmaron en privado, se deben de discutir y se deben de negociar en privado. Si el señor gobernador de Coahuila no ha cumplido, pues lo más adecuado es buscar un acercamiento y llegar a un acuerdo. Hablando se entiende la gente. Lo que no es correcto es publicar, publicar un documento donde se signó en privado y además una carta explicando a toda la sociedad. Creo que en este momento no abona a lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Parece bisoño, parece un novato. No es precisamente santo de mi devoción, Marco Cortés, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que él no se hubiera reelecto. Había mejores prospectos con mayor experiencia para ser presidentes del Partido Acción Nacional. Pero bueno, como decía don Jesús Sáchez Elizondo, con estos bueyes hay que arar.